Música Bueno, este es de 2.5 a 6, tiempo para el deporte Jefe de la Reacción Deportiva de Seguro, John dos Santos Muy buenas Joseba La noticia para mi del día, la más importante sin lugar a dudas Sin lugar a dudas, que Miquelanda deja el giro, se baja la bicicleta Alguna noticia más importante ha surgido a lo largo de la mañana de hoy Como es el caso del rugby inclusivo Evidentemente, lo de Miquelanda es importante Y ahora lo hablaremos, ahora lo charlaremos Pero el Mundial de Rugby Inclusivo solo se tiene una vez en la historia Es un hito que ha conseguido el Skorgastei Desde aquí nuestra enhorabuena Porque llevan muchísimos meses Tras este Mundial de Rugby Inclusivo Después del gran éxito registrado la temporada pasada en Brighton Cuando conseguían hacerse con el trofeo que todo el mundo quería Más allá del que dar campeones Al final es simbólico, ¿no? Es el trofeo de la inclusión Entre todos los países Irlanda, Italia, Argentina Se lo llevaron los Gastistarra Se lo llevó el Skorgastei Y bueno, es un trabajo espectacular El que está haciendo Moisés como presidente de su equipo David Izquierdo Que ya le hemos tenido más de una ocasión en estas entrevistas En estas charlas de Somos Deporte Pues están haciendo un grandísimo trabajo Y después de dos semanas de importante trabajo Y valga la reiteración De hablar con las instituciones De hablar con los diferentes hoteles De hablar con la gente del rugby Pues se ha decidido que el Mundial de Rugby Inclusivo Sea en nuestra ciudad En los diferentes campos Vamos a ver de qué manera se pueden habilitar Porque ya recordamos Que los campos de rugby No están en sus mejores condiciones Y no tienen las mejores instalaciones Para poder hacer rugby De hecho, hace un par de semanas Cuando se daba esa Gastistarra Rugby Cup Se tenían que ir a los campos de fútbol de Betoño Y bueno, estuvieron ahí A lo largo de todo el fin de semana Dos campos de rugby actualmente en nuestra ciudad Uno en las instalaciones de San Somendi Otro en las instalaciones de Gamarra Y ese Mundial de Rugby Inclusivo Que se va a celebrar A lo largo del 2017 Aquí en nuestra ciudad Iremos dando diferentes datos Pero esa es la noticia más importante Esa noticia de portada Que digamos en el día de hoy Lo de Mikel Landa También es muy importante Porque a partir de ahora Tendrá que ver cómo se realizará el calendario Estaba marcado con una X roja Grande y muy importante El Giro Italia para Mikel Landa Iba como jefe de Gilas del Sky Pero bueno, después de la jornada de descanso En el día de ayer Se subió a la bicicleta Y ya en el primer puerto En el primer puerto, perdón Perdía 6, 7, 8 minutos Bueno, en las noticias Que nos llegaban desde carrera Nos decían que no era normal Que después del día de descanso Se perdiese tanto tiempo Así que es algo más o menos habitual Que este tipo de enfermedades Como luego dijo el Sky La gastroenteritis que sufre Mikel Landa Se den después de un día de descanso No durante la carrera Si hubiese sido de manera continuada Se esperaba por parte del director Que pudiese terminar la etapa Sin problemas No pudo hacerlo así No pudo llegar a meta Se tuvo que retirar prácticamente Nada más iniciada la etapa Y veremos ahora Si Mikel Landa va a esos Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Como es su comportamiento A lo largo de todo este Nuevo calendario que tiene por delante Se habla de que en principio No estaba marcado Que acudiese al Tour de Francia Como gregario de Fraun Pero parece ser que sí Que sí que va a acudir al Tour de Francia Por aquello de que pudiese ir A esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Y llegar en las mejores condiciones posibles Pero bueno Iremos viendo poquito a poco Día a día Como se suele decir Una verdadera pena Sí Una verdadera pena Porque además Era uno de los máximos favoritos Para hacerse con el galardón De este Giro de Italia Sin lugar a dudas Bueno Más noticias Hoy previo de Vamos a esto Baskonia Baskonia juega contra el Real Madrid Hoy a partir de las 9 de la noche En Madrid En esta ocasión Los basconistas que vienen De ese largo viaje de Berlín De esa Final Four Que finalmente no se pudo Traer para aquí Para casa Para Gasteiz Juegan contra un Real Madrid Que tiene absolutamente Todo el mundo en disposición Todo el mundo para jugar Aunque en ambos equipos Cabe decirse Que se está hablando más De los diferentes rumores De lo que van a hacer Los entrenadores Jugadores La próxima temporada Que realmente De este partido De Liga Andesa Liga CB El Real Madrid No puede quedar Primer clasificado El Baskonia No puede quedar Ni tercero Ni quinto Por lo tanto En cuanto a la clasificación No se juegan absolutamente Eso es Entonces veremos A ver Se habla Se harían ayer Una serie de rumores Que bueno Que van a ser muchos Los que salgan A lo largo de todo este verano Porque va a ser un verano largo Adams ya lo han colocado En Fenerbahce En Real Madrid En Barcelona En Chesca de Moscú Y seguramente Lo coloquen En algún otro club más Se hablaba en el día de ayer También De que Belimir Perasovic Iba a volver a entrenar A Nadolu Efes Que se iba a llevar Con él a Janis Borussis Perasovic salió de Efes Porque aquello Era como el camarote De los hermanos Mars Un auténtico cachondeo Entonces no creo Intuyo Que no vuelva Allí a Estambul O por lo menos Que no vuelva A Nadolu Efes Fabián Cáser Se habla de que pudiese Tener un precontrato Firmado con Fenerbahce Wilker El caso Bueno El caso de Hanga Se habla de Barcelona La bicicleta está en Barcelona Desmantelamos completamente El Vasconia Sí Bueno Al final es cada año Prácticamente cada verano Se desmantela el Vasconia Y al final Acaban llegando jugadores Que hacen hitos más importantes Como lo ocurrido Este pasado fin de semana No valga Bueno La fecha significativa De esa Final Four De Berlín 2016 También hay bastantes rumores En el caso del Real Madrid Pablo Lasso No va a seguir como entrenador Del Real Madrid La temporada que viene Tiene un 90% de posibilidades De no continuar en el banquillo blanco Por aquello de que ellos Se marcan como el desastre De toda esta temporada Pese a haber levantado La Copa del Rey Pero bueno Ellos luchaban Por la Euroliga Sí Pero bueno El Madrid ya sabes Como funciona Y el año pasado No era del agrado De Florentino Pérez Pablo Lasso Pero finalmente Otros directivos Se hicieron presión Y sí que se quedaron Yo creo que Con el técnico adecuado Como es Pablo Lasso Pero bueno Ahí cada uno en su casa Hace lo que quiere Lo que conviene Gustavo Ayón Parece ser que se va a marchar A Fenerbahceú Que es la temporada que viene Pueda tener algo Se habla de Sergio Rodríguez Su vuelta a la NBA De Jules también Son muchos los movimientos Y como te digo Se está hablando mucho Más de los movimientos De estos dos conjuntos Que del propio partido Que se va a jugar hoy A partir de las 9 de la noche En cuanto a clasificación Como tú bien decías No tiene ningún tipo De trascendencia Veremos a ver también Si puede o no jugar Fabián Caser Porque lo hacía En esas semifinales Contra Fenerbahceú Luego le entrevistábamos Después de ese tercer Y cuarto puesto Allí en el vestuario Estaba bastante alicaído Decía que le dolía Que tenía molestias Que había salido muy dolorido Del partido contra los turcos Y que habría que ir Paso a paso Y día a día Para ver si puede jugar Contra Real Madrid O no Bueno Poco a poco Más apuntes El Deportivo La vez ha entrenado En el día de hoy Bueno Con todos los efectivos No va a poder estar En el partido De este próximo fin de semana Sergio Mora Y hoy tenemos Tertulia Ánimo Puez Con Idurre Frías Con Alberto Lasaga Y con Rafa Ortego Hablamos un poquito De ese partido De esa final de la UEFA Que se cumplía en 15 años Hablamos del partido De la Ponferradina Del partido Del Alcorcón Y de un montón De temas más Siempre con el hilo conductor Del Deportivo a la vez Y sobre todo Centrándonos En si ya está hecho O no está hecho El ascenso A la primera división Todavía queda camino Por recorrer Hablamos también De esa vergüenza De Baracaldo Hay que denominarlo así Entradas a 30 euros El Atleti de Bilbao Va a mandar 1400 entradas Pero a 30 euros Vuelvo a insistir Que es una auténtica vergüenza Pagar 30 euros Por un partido Y menos Si no es en San Mames San Mames Bueno bueno Es un campo Podríamos decir Pero bueno Es un campo Aún así De primera división Y ellos han estado Cobrando ese precio Pero en las esas red Es un campo Bastante más pequeño Y que a mí No me es de recibo Pagar esas cantidades En tanto en cuanto Veremos a ver A lo largo de esta semana Porque el partido Es el jueves que viene Y más a punto Rápidamente Hablábamos de Miquel Landa Los hermanos Pou Que ya han vuelto De ese oeste americano Han abierto Varias vías importantes Y han dicho Que les va a servir Además que les ha servido Como un buen entrenamiento Para toda esta temporada De escalada Que tienen por delante Cerain Hoy Ha cometido La cumbre Del Daulaguiri A lo largo de esta Tarde noche Más o menos Se prevé que haga Cumbre Y rápidamente Que baje Alberto Cerain Como decimos Y lamentablemente Tendremos que mandar Todo nuestro ánimo A los chicos De Isidro Rico y compañía Porque la Bastilla Rioja La Besa Se da una serie De resultados Que no le convenían Absolutamente nada Perdía Pinseque Contra Sota B Y perdía también En la Bastilla Rioja La Besa Contra De Baba Rena Por 5 goles a 1 Y descendía De categoría Lo tenían en su mano El mantenerse Pero extendía De categoría Esa segunda división B del Fútbol Sala En la Bastilla Rioja La Besa El que sí que se ha mantenido Es el Orrera de Víctor Y mandarnos a Juanito Yarzabal A Juanito Yarzabal También eso es Tengo que bajar Por una nemonía Que le está afectando Y que no la van a esperar Y que tuvo que bajar Al campamento base Eso es Por eso se ha quedado Ceras Para subir solo Para acometer la cumbre En el día de hoy En el día de hoy Sí, hoy A ver si Seguro Además está solo Está solo Con las dificultades Que tiene el subir Sobre todo Los montañeros Y Juanito Yarzabal Lo ha explicado más veces También Alberto Cera En los diferentes escaladores Dicen que lo complicado No es subir Que es bajar Porque aunque sea Un poquito más rápido Las horas de sol Van Van mucho más rápido Eso es Van más rápido Es peligroso La bajada es muy peligrosa De hecho Empiezan las tensiones Empiezan igual Las cortas amagudadas Estas amagudadas Va a empezar Para que despille Justo ya Y volver a bajar Porque no les da tiempo Nada más que hacer La foto y va a bajar Está a tiempo justo Está a tiempo justo No le da tiempo para nada más Bueno Y ahora Bueno, volte más Nada más por hoy Bueno, si regreso, ¿vale? Un lujo como siempre se va Bueno, nada Tiempo para la tertulia Yo seguro Esto